El secretario general nacional de Primera Justicia, Tomás Guanipa, responsabilizó al defensor del pueblo, Tarek William Saab, por la violencia y las agresiones contra los diputados Juan Requesen, Ciel y José Brito, en la sede de la Defensoría del Pueblo, generada por grupos violentos del oficialismo. Oliver Rodríguez nos cuenta más. Adelante. Las acciones violentas se concretaron justo cuando el dirigente de Primera Justicia encabezaba una movilización de los diputados del partido desde el Parque Los Caobos hasta la sede de la Defensoría del Pueblo, donde solicitarían el pronunciamiento del defensor Tarek William Saab sobre la ruptura del hilo constitucional en la nación. Culpamos y responsabilizamos a Tarek William Saab, porque ese es el sitio donde él tiene que garantizar principalmente la seguridad de los venezolanos y los derechos de los venezolanos. Es una vergüenza que en la Defensoría del Pueblo se prefiera defender a quien está en el poder y no al pueblo que hoy está siendo humillado por un gobierno que les está quitando sus derechos. Se conoció que de los 20 diputados de Primera Justicia resultaron heridos el asambleísta Juan Requesens y el diputado José Brito, quienes recibieron múltiples golpes. El primer herido fue el diputado Juan Requesen, producto de una lesión contundente que arrojó una laceración en la región suplaceral derecha, una lesión profunda. Además de ello, tiene una fractura del hueso propio de la nariz. El diputado José Brito, producto de múltiples contusiones en el emitoras derecho, tiene en este momento una fractura del octavo arco costal. Octavo arco costal fracturado, lo que le requiere una acción de reposo absoluto. El mismo diputado José Manuel Olivares, como médico, se encargó de atender a los parlamentarios heridos. Al término de la operación, el dirigente de la tolta urinegra, Juan Requesens, fue sacado de quirófano y pasará las próximas 24 horas bajo observación. Los parlamentarios reiteraron que estas acciones, a su juicio, intimidatorias no frenarán la agenda de protesta en la calle, por lo que exigieron a los organismos de seguridad garantizar y resguardar la integridad de quienes manifiestan sus diferencias al gobierno. En Las Mercedes, Oliver Rodríguez, Noticiero Univision.